... Muy buenas a todos y bienvenidos... ...como cada día, aquí a Directo a la Sierra, a su casa... ...en Canal Sierra de Cádiz... ...un Directo a la Sierra que siempre lo decimos... ...os contaremos toda la actualidad de la sierra de nuestra comarca... ...y que en definitiva queremos pasar un rato entretenido... ...con todos vosotros, contándoos toda la información necesaria... ...para estar informados de nuestra comarca, de nuestra sierra de Cádiz... ...hoy, viernes 1 de octubre, comenzamos ya un nuevo mes... ...ya en pleno otoño... ...y que dejamos atrás un poco el verano... ...dejamos atrás un poco, pues bueno, esos malos momentos del COVID... ...porque parece que empezamos ya a ver la luz... ...y en definitiva, pues bueno, pues... ...parece que empieza una nueva etapa... ...una nueva normalidad, como quieran llamarla... ...y que bueno, pues se la contaremos... ...le contaremos todas las actividades que... ...que tendremos, pues a lo largo de este mes... ...hoy, por ejemplo, tenemos muchísimas cosas que contaros... ...de distintos puntos de la sierra de Cádiz... ...eh, hablaremos del COVID, de cómo se encuentra... ...aunque no es de la sierra de Cádiz, pero sí es de mucha actualidad... ...cómo se encuentra el volcán... ...y en definitiva, pues bueno, pues hablaremos un poco... ...e intentaremos pasar un rato agradable con todos vosotros... ...y en definitiva eso... ...esperemos que pase un buen rato con todos nosotros... ...aquí en directo a la sierra, en canal Sierra de Cádiz... ...y vamos a comenzar con un acto de ayer por la tarde... ...de una rueda de prensa en Arcos de la Frontera... ...en concreto, en la sede del Partido Popular... ...en la que Domingo González, pues ha hecho una valoración... ...de ese pleno local que se celebró la pasada jornada. Bueno, pues muy buenas tardes... ...muchísimas gracias, como siempre, a los medios de comunicación... ...hoy, no quiero empezar esta rueda de prensa... ...sin darle el pésame a toda la familia de Antonio Iglesias... ...hace prácticamente media hora... ...me han llamado unos amigos a decirme que... ...que es uno de nuestros mejores valedores... ...la hermandad del perdón... ...una persona muy conocida por tantos años... ...como estuvo trabajando en lo de Porro... ...en almacenes Porro, muy conocido... ...y por todos nosotros, una gran persona... ...un buen compañero... ...y una persona muy generosa con toda la hermandad del perdón... ...así que desde aquí, desde esta oportunidad que tengo... ...en nombre mío y de todos los compañeros del Partido Popular... ...me han sentido pésame a toda la familia de Antonio Iglesias... ...y un fuerte abrazo. Y dicho esto, bueno, vamos a empezar haciendo un poco balance... ...del pasado pleno, de este pasado lunes... ...en el que empezó en una tónica muy afable... ...y terminó convirtiéndose en lo que era un circo... ...un circo provocado, sin lugar a dudas... ...por el señor Gambín, el alcalde de Arco de la Frontera... ...y por su compañera inseparable... ...la delegada de Hacienda y portavoz del Grupo Municipal Socialista. Ocho puntos prácticamente que fueron los que pudimos debatir... ...de un total casi entre robo y preguntas de más o menos unos treinta... ...estamos esperando para sacar adelante esas propuestas del Partido Popular... ...que si queréis os recuerdo rápidamente... ...que eran las tres mociones, una la del plan de actuación... ...que pedíamos para la barriada de Jadramil... ...la otra que era el plan de limpieza de inbornales y alcantarillados... ...y la siguiente que era la de la helisuperficie. Me alegra un montón que en el pleno... ...lleven ese plan de limpieza de inbornales y alcantarillados... ...una vez más hay que apretarle a este equipo de gobierno para que trabaje... ...igual que me alegra un montón que pasado el Día del Turismo... ...que fue el día 27, hoy presente la delegada de Turismo... ...las actividades del Día del Turismo en Arco de la Frontera. Una vez más queda demostrado que si el Partido Popular no aprieta... ...si el Partido Popular no empuja, si el Partido Popular no denuncia... ...pues este gobierno como siempre se acomoda en su sillón... ...y se relaja dejando a Arco de la Frontera sin ningún tipo de actividades. Ya luego las actividades que se han sacado en este Día del Turismo podemos debatirlas... ...porque más propias de un Día Especial del Turismo... ...nos parece que son las actividades propias que se vienen haciendo durante el año... ...y durante todos los años en el Ayuntamiento de Arco de la Frontera. Por tanto, carácter excepcional como Día Internacional del Turismo... ...creo que brilla por su esencia. Miren ustedes, el pasado pleno vivimos un capítulo... ...la verdad que lamentablemente desconcertante... ...pero también lamentablemente no deja de ser algo ya puntual ni atípico... ...se está convirtiendo en normal... ...y es la actitud del señor alcalde, el señor Gambín. Espero que con la rapidez con la que salió a criticar al portavoz municipal del Partido Popular... ...al presidente del Partido Popular... ...espero que con esa misma premura lo haga también para recuperar los puntos del orden del día... ...que como he dicho, todavía queda mucho por debatir... ...y son puntos muy interesantes e importantes para sacar adelante a nuestra ciudad. Es curioso que cuando me cita en esas duras críticas hacia mí... ...ya no haga relación al presidente del Partido Popular... ...o al portavoz del Partido Popular... ...sino al candidato del Partido Popular. Con esto hay una cosa muy clara... ...que es que el señor Gambín está ya en modo campaña. Él lo tiene clarísimo... ...él sabe ya que se juega mucho... ...él está viendo que la ciudadanía cada vez abre más los ojos... ...y por tanto notamos desde muy cerca ese miedo y ese nerviosismo... ...y lo vivimos en el propio Pleno... ...en el que me sorprendió como un alcalde de Arte de la Frontera... ...llegó a amenazar a este que os habla... ...para llevarlo a la Guardia Civil para denunciarlo... ...simplemente porque le dije... ...que si me había decepcionado como alcalde... ...más me había decepcionado como persona en ese Pleno... ...por una sencilla razón... ...y creo que todo el pueblo de Arco se va por qué. En uno de los momentos en los que interviene la compañera y portavoz... ...en ese momento del Partido Popular... ...la compañera Lidia... ...hay compañeros del PSOE detrás mía... ...riéndose de la intervención de esta compañera... ...y por cuestión de orden le pedí al alcalde... ...que por favor controlara esa risa... ...era la primera o la segunda vez que intervenía una compañera... ...que está empezando en política... ...pero que tiene agallas y tiene coraje... ...para poder decidir y salir adelante como portavoz... ...en esos puntos tan duros y tan difíciles y complicados... ...como eran de Hacienda... ...puso en duda... ...puso en duda lo que yo le dije... ...que nadie se estaba riendo... ...cosa que después... ...algunos compañeros del Partido Socialista... ...cuando terminó la sesión plenaria... ...asintieron y me confirmaron... ...que sí, efectivamente se habían estado riendo... ...y pidieron tanto disculpas a Lidia... ...a la compañera afectada... ...como a este que os habla... ...por decirle que me decepcionaba... ...como alcalde y me decepcionaba como persona... ...me amenazó con llevarme a la Guardia Civil... ...enunciarme... ...esta es... ...la doble cara del señor alcalde... ...de que por delante... ...es muy buena gente... ...y por detrás... ...en cuanto que pierde el control... ...en un pleno... ...en una rueda de prensa... ...empieza con las amenazas... ...simplemente y llanamente... ...y había muchos testigos... ...le dije... ...si usted a mí me ha decepcionado... ...como alcalde... ...hoy... ...todavía más me ha decepcionado como persona... ...porque no entiendo como un alcalde... ...que es moderador... ...y presidente... ...en una sesión plenaria... ...no pone orden... ...y no modera... ...para todos iguales... ...para los 21 concejales que somos... ...no solamente... ...modera... ...siempre para la oposición... ...permitiendo... ...duras críticas... ...y acusaciones... ...in situ... ...por parte de la bancada socialista... ...hacia nosotros... ...mire usted... ...señor alcalde... ...le voy a decir una cosa... ...que usted me decía el otro día... ...en rueda de prensa... ...y como digo anteriormente... ...con esa rapidez... ...para salir a contestarme... ...yo no me escondo de nada... ...ni de nadie... ...nunca lo he hecho... ...es más... ...yo he perdido unas elecciones... ...y por muy duro que fue... ...perder unas elecciones después de tanto trabajo... ...al día siguiente... ...fui al colegio a trabajar... ...con la cabeza muy alta... ...no me escondí en ningún momento... ...afronté ese golpe... ...y fui a trabajar... ...con mi cabeza muy alta... ...así que... ...le digo una cosa... ...ni le tengo miedo a usted... ...ni le tengo miedo a nadie... ...nosotros vamos a defender... ...los intereses de Arco... ...y si mis compañeros... ...hablan... ...y si mis compañeros... ...participan... ...y si mis compañeros... ...intervienen en los plenos... ...porque son igual de concejales que yo... ...es porque hay confianza... ...en mí... ...hacia ellos... ...es porque nosotros somos un equipo... ...y es porque el PP... ...es un partido abierto... ...a todos... ...otra cosa... ...es que usted... ...tenga... ...arrestos de compañeros... ...asustados... ...del Partido Socialista... ...y que usted... ...solamente... ...eh... ...se dirija... ...con la voz... ...de la portavoz socialista... ...la señora María José González... ...porque digo esto... ...porque es la única que interviene... ...usted se parece más a un predicador... ...a un pastor... ...o a un mitinero... ...que es lo que usted hace en los plenos... ...eso es lo que hace usted en los plenos... ...porque los plenos... ...parecen más... ...un régimen dictatorial... ...que un... ...régimen democrático... ...cuando a usted se le dice algo que no le gusta... ...usted de momento empieza con las amenazas... ...cuando a usted... ...se le dice algo que no le gusta... ...usted de momento empieza a cortarnos... ...cuando a usted... ...se le dice algo que no le gusta... ...de momento empieza... ...le llama al orden... ...eso es lo que hace usted... Usted lo que quiere tener es una balsa, mansa, en la que nosotros, la oposición, vayamos allí a hacer paripé. Y le vuelvo a decir, yo no me escondo detrás de mis compañeros, nunca lo he hecho. Yo les doy la oportunidad a mis compañeros, que tienen las mismas capacidades o cualidades, incluso hasta más, que las puedo tener yo. Y ellos, en las distintas materias económicas, en urbanismo, en la que sea, participan, porque son concejales y tienen el derecho, la voz y el voto de representar al pueblo lo mismo que lo hago yo. Si usted no tiene confianza en lo suyo, si usted sabe que lo suyo no son capaces, muchos de ellos, de hacer lo que hacen mis compañeros, ese es su problema. Pero usted no diga que yo me escondo la primera vez que no intervengo como portavoz en una sesión plenaria, la primera vez, y llevo ya muchos años como portavoz del Partido Popular, para que usted venga a decir de forma cutre y ruin que yo me escondo. Yo no me escondo. El que se esconde es usted en su despacho, que no sale al pueblo, que no sale a las calles, que no sale a dar la cara. Usted sí que se esconde. Que es imposible hablar con usted, que lo dicen los vecinos. Que es imposible poder, que el alcalde, que es quien no me atiende, es quien no nos recibe. Usted es el que se esconde. Así que no me diga usted a mí más que yo me escondo detrás de unos concejales. Porque mis compañeros, los otros cuatro concejales, están igual o más capacitados que yo para intervenir en las sesiones plenarias. Si usted no sabe, no puede o no tiene confianza en su equipo, pues sigue usted con su bicefalia dentro del Partido Socialista, que todo el mundo sabemos perfectamente cómo está el Partido Socialista en arco de la frontera. Le lo he dicho claramente. Usted ni modera. Usted no es parcial, usted es imparcial. Y por supuesto, usted permite, y lo hizo el lunes, que se faltara el respeto a una compañera del Partido Popular en una sesión plenaria. Mire usted, le digo más. Esta es la tónica del Partido Popular de aquí a las siguientes elecciones. Todos participan, todos intervienen, todos actúan, todos salimos también a la calle y nos repartimos el trabajo. Si usted, repito, no tiene confianza en los suyos o usted sabe que los suyos no tienen capacidad, como están demostrando en muchas de sus delegaciones que están acomodados, para poder defender puntos en el orden del día de la sesión plenaria, es su problema y no es el problema del Partido Popular. Me alegra también haberlo visto con Nacho Romanín, de Abra. Lo digo porque a veces a usted le costará tragar saliva cuando ve cómo la Junta de Andalucía se interesa por los problemas de arco de la frontera. No sé yo qué le dirá a usted, no sé yo qué le dirá a usted al señor Romanín, o qué le habrá dicho al señor Romanín, después de pegarse la rajada que usted se pega de la Junta de Andalucía todos los días. Bueno, y con esto solamente les quiero decir a usted una cosa. Mire usted, a usted le sobra soberbia y le falta humildad. A usted le sobran excusas y lamentos y le falta capacidad de gestión y compromiso con los vecinos de Arco de la Frontera. Y a usted le sobran mentiras y le falta honestidad. Porque tan grave es mentir como mentir y engañar a sabiendas de que lo está haciendo. Y eso es lo que usted hace diariamente. Engañar, mentir y confundir a los vecinos de Arco de la Frontera. Y todo por mantener un sillón. Cueste lo que cueste y le cueste a los vecinos de Arco de la Frontera lo que le cueste. Nada más y muchas gracias. Bueno, pues ahí quedan las palabras del representante del Partido Popular en Arcos, Domingo González. Y esa rueda de prensa que se celebró ayer por la tarde y que fuimos testigos de ella. Pues bueno, hablando de ese pleno local de Arcos. Que bueno, que la verdad que ha creado mucha polémica y que muchos partidos han hablado de ese pleno. Y continuamos hoy viernes 1 de octubre y continuamos, como he dicho, y nos vamos a ir hasta Bornos, donde ayer por la tarde se celebró pues una emotiva prensa de la peña pasante en Cadistas. En la que, bueno, pues fueron varios representantes del Cádiz, junto con el alcalde de Bornos y el presidente de la peña de Bornos. De, como he dicho, la peña pasante cadista. Y en el que se celebró uno de los premios en los que el ganador, donado, fue al mejor jugador del Cádiz Negredo. Vamos a escuchar primero al presidente de la peña, al alcalde de Bornos y al presidente de Cádiz las declaraciones de esa entrega de premios. Buenas tardes. Pues nos encontramos en el magnífico jardín del Palacio de los Catillos Rivera para hacer la presentación oficial de nuestra peña. Pasante cadista. Y encantadísimo que nos acompañe el presidente de nuestro club, don Manuel Vizcaíno, y, por supuesto, el alcalde. Bueno, es un año difícil que hemos tenido desde la Constitución, no hemos podido hacer ningún acto oficial, pero ya, afortunadamente, podemos iniciar nuestras actividades y, bueno, apoyar todo lo que podamos a nuestro club, lanzarle la piedra al presidente, que aquí estamos para lo que necesitéis, apoyar a estos clubes y defender a muerte los sentimientos y los valores que representa nuestro Cádiz Cruz de Fútbol. A mí también le voy a dar un reconocimiento a Álvaro Negredo. Sí, vamos a aprovechar este acto para dar el trofeo al mejor jugador de la pasada campaña, votado por nuestros socios y que ha recaído en Álvaro Negredo, nuestro magnífico delantero que nos ha dado muchas alegrías este año. Bueno, pues, desde el Ayuntamiento de Borno, en primer lugar, darle las gracias al Cádiz Cruz de Fútbol y a su presidente, Manuel Vizcaíno, por estar hoy aquí en nuestro municipio y también, pues, a la Peña de Borno, que, bueno, se ha pasado un año difícil para poder hacer cualquier acto, para poder convivir y, a pesar de ello, pues, bueno, la Peña ha salido hacia adelante y este es su primer acto, con lo cual, felicitarle y darle la enhorabuena y también las gracias porque este tipo de asociaciones, las asociaciones son muy importantes para los municipios, para que hagan vida y para que el pueblo sea un pueblo vivo. Y, bueno, si es una Peña relacionada con el deporte y con un club de la provincia, pues, mucho mejor. Así que desearle una larga vida, que tengan muchas alegrías y, bueno, desde el Ayuntamiento de Borno, tenderle la mano tanto al Cádiz Cruz de Fútbol como a la Peña, a la Peña Cadista, para lo que necesiten y estas nuestras posibilidades, aquí estamos. Bien, en primer lugar, agradecerle tanto al alcalde como al presidente de la Peña que nos hayan invitado. Prometí que venía a la inauguración, aquí estamos. Es para nosotros una alegría. Es la Peña número 83, me dice el presidente de la Federación de Peñas. Creo que empezamos por allá, por 2014, por 20 y tantas peñas. Y el que crezca en su entorno natural el Cádizmo, como es la provincia de Cádiz, pues, nos enorgullece. Y también le digo al presidente que aquí nos tiene como entidad para lo que ellos necesiten, que fomenten mucho tipo de actividades, que eso es lo que nos hace crecer e ilusionarnos, que nos apoyen cada fin de semana en casa y cuando no puedan ir a los partidos de fuera o que no puedan ir, que nos apoyen desde aquí, desde cada uno, desde la forma que pueda disfrutar del Cádiz Cruz de Fútbol. Presidente, y también habéis apostado por todos los pueblos y ciudades de la provincia, ¿no? Que no puede ser de otra forma. Estamos viendo los carteles con la miel, con el queso, con todo, ¿no? Vamos a ver, la provincia de Cádiz tiene que ser del Cádiz Cruz de Fútbol, porque es quien le da nombre al Cádiz, a la ciudad de Cádiz y al equipo de fútbol de la ciudad que en este momento nos representa en primera división. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Pues ahí queda esa constitución de la peña pasante cadista en Bornos, que, como bien ha dicho el presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, se trata de la peña número 83 que tiene el Cádiz Cruz de Fútbol. También hemos escuchado al presidente de la peña, Miguel Ángel Sánchez, y al alcalde de Bornos, Hugo Palomares. También hemos tenido las declaraciones del ganador de la temporada pasada, que le han dado el premio al mejor jugador, Álvaro Negredo. Bueno, pues siempre es un placer recibir premios, soy como una peña recientemente creada, la verdad que, pese a mi edad, creo que siguen siendo bonitos cada tipo de premio y para mí es un verdadero placer poder estar aquí, compartir con ellos esta tarde y disfrutar de ellos, ¿no? También es bonito que Arcadismo está extendiendo por todo sitio, ¿no? Sí, creo que siempre ha sido un equipo muy querido allá donde he ido, en cualquier lugar de España, incluso ya está pasando fuera, por ejemplo en pretemporada que fuimos a jugar al extranjero y había gente allí del Cádiz, y eso quiere decir algo, ¿no? Quiere decir que el club desprende simpatía, que el club lo está haciendo bien las cosas y bueno, hay que disfrutar el momento, ojalá que consigamos permanecer muchos años en primera, que eso será bueno para el club y para alrededores y ya te digo, disfrutarlo al máximo y trabajar para que llegue el objetivo. Y ya por último, un orgullo de tantos aparelidos aquí alrededor, ¿no? A este acto. Sí, sí, porque al final son los que más disfrutan, son los que más ilusión tienen. Y el futuro del Cádizmo. Y el futuro, futuro del Cádizmo y de todo, ¿no? Creo que ellos tienen que aprender de los mayores, nosotros tenemos que ser un ejemplo para ellos y bueno, hay que alegrarse de que todos estén aquí, de que sigan con todo lo que hay ahora de tecnologías y demás, disfrutando del fútbol, que es importante, porque al final los que venimos de otra época hemos disfrutado de otra forma del fútbol y bueno, es importante que estén aquí con nosotros. Gracias. Gracias. Bien, acabamos de escuchar ahora a Álvaro Negredo, jugador del Cádiz Club de Fútbol, que ha recibido ese premio de la peña pasante cadista, que como mejor jugador de la temporada pasada en esa presentación de San Nueva Peña, que como hemos dicho, es la número 83 del Cádiz Club de Fútbol. Y seguimos con deportes, nos vamos hasta Arcos, donde con motivo del campeonato que se ha celebrado en conmemoración a la Feria de San Miguel, pues se ha creado un campeonato de petanca y hemos estado con José Antonio Cardoso, que es uno de los representantes del grupo de amigos de petanca de Angorrilla. Vamos a ver una partidita de los amigos de la petanca, aquí de Arcos, jugando aquí en la pista de los... Centros de Díaz, ¿no? Centrionistas de aquí de San Miguel, en la Feria de San Miguel. Existe afición aquí en la parte de San Miguel y en Angorrilla, en Angorrilla donde está la petanca, petanca, porque aquí hay juego derivado de la petanca, pero lo que es la petanca, en competición con otros pueblos y demás, en Angorrilla donde estamos, en el club. Todavía no hemos tenido la oportunidad de que el ayuntamiento nos eche una manita y a veces podemos ser federados, porque estamos federados, los de Angorrilla estamos federados en clubes de Jerez y en clubes de Campo de Plata. Tenemos nosotros aquí todas. Ahí, así. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Hay afición que la gente en Arcos nos ve, se para, pero no saben todavía qué es lo que es la petanca, no hay publicidad. Entonces lo que queremos es que a ver si nos ayude un poquito a organizar. El sitio donde jugamos la petanca, en Angorrilla, por ejemplo, que es donde es más fuerte, nos hace falta un poquito de más iluminación. La grama para la petanca, que no sabemos quién se la tenemos que pedir para que nos ayude y que nos pongan la luz en condiciones que ahí hay veces que los focos no nos dan luz para jugar a partir de X hora de la tarde. Muy bien, pues acabamos de escuchar las declaraciones de José Antonio Cardoso, de amigos de la petanca de Angorrilla y con este reportaje que hemos hecho sobre la petanca, sobre el campeonato que se está celebrando ahora en Arcos, vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos con más información en directo a la sierra en Canal Sierra de Cádiz.